Hola, alias Juan Pedro, ¿qué tal? Buen día para ustedes, buen mediodía también. Así es, la historia de Camilo, ¿no? Que la conocimos exactamente hace una semana y mañana se va a cumplir también una semana de la intervención que se le hizo aquí en el sanatorio de niños para salvarle la vida y estamos con Juliana, su mamá, para que nos cuente las últimas novedades. Hola Juliana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos sobre Camilo, ¿cómo está? ¿Cómo fueron estos primeros días? Bueno, la verdad es que los primeros días de Cami fueron bastante complicados. En especial las primeras 24 horas, por eso también estuvimos un poquito ausentes, porque quería por ahí que estemos mucho tiempo con él. Si bien no podemos verlo tanto, bueno, nuestro corazón y nuestro pensamiento está exclusivamente con él. Estuvo varias complejidades, por ahí derivadas de la misma intervención, obviamente que fue una intervención mayor, con muchas horas. Como estaban al tanto, ingresó dos veces más a quirófano, así que bueno, eso también obviamente hizo que la recuperación sea mucho más lenta. Y después, bueno, cosas que fueron surgiendo de infecciones, de algunas cuestiones con el riñoncito y demás, propios, digamos, de todo esto que tuvo que atravesar. A todo esto, desde el momento de la intervención hasta ahora, está sedado, ¿no? Nunca volvió a tomar conciencia. Exactamente. Cami todavía persiste intubado, así que bueno, está dormidito. Aún no pudimos verlo despierto. La está luchando mucho, mucho. Los días, la verdad, que alternan un montón, porque si bien logra mantener una estabilidad, hay momentos donde, bueno, se pone un poquito más crítica la situación. Entonces, todavía, digamos, él la está peleando, así que es bastante delicado. En el nuevo parte médico que les acaban de dar hace un ratito, ¿qué les explican los doctores? Bueno, el parte médico recién fue un poquito más alentador. De todos modos, esto, a ver, ellos están súper esperanzados y súper contentos con el resultado también y sabiendo que esto eran complejidades que pueden surgir. Digamos, el equipo está más que entrenado para esto y acostumbrado a verlos. Entonces, no nosotros que somos sus papás y para nosotros, obviamente, es todo nuevo y todo lo que nos dicen por ahí es terrible, pero bueno, saben manejarlo de una manera increíble y el parte de recién fue un poquitito más alentador en cuanto a qué Cami está logrando y sigue manteniendo la estabilidad que viene teniendo hace 48 horas. Si bien, ya te digo, fue un va y ven, un sub y baja con algunas cuestiones, por lo menos no tuvo que entrar al quirófano, que no es poca cosa. ¿Y el órgano no lo rechazó? ¿Qué es lo que los médicos estaban muy atentos a eso? Sí, totalmente. El órgano está dando indicios de funcionalidad. En un rato se tiene que hacer una ecografía que es muy importante para poder determinar ciertas cuestiones también de eso, pero en lo que va hasta el momento da indicios de funcionalidad y es hoy, bueno, lo más importante de todo, ¿no? Los médicos, cuando hablamos con ellos, nos decían, sí, son 10 días que hay que estar muy atentos. ¿Les dijeron desde cuándo a lo mejor comienzan a intentar despertarlo o es también un día a día y sin mayores expectativas que siga sanando en el transcurso del paso del tiempo? Es justamente eso que acabas de decir, es un día a día. Hoy la verdad es que no podemos pensarlo siquiera el hecho de extubarlo, porque todavía sigue con cuestiones muy delicadas y él es muy chiquitito. Entonces, cuando se despierte, obviamente tiene que estar con una estabilidad súper controlada, ¿no? ¿La diálisis por qué fue? ¿Cuántas horas? La diálisis fue porque empezaron a fallar los riñoncitos. En los primeros días, bueno, sabrán porque se pidieron dadores de sangre, tuvo que ser transfundido muchas veces con, bueno, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, etc. Y eso hizo que se sobrecargue un montón, bueno, fallaron los riñones y terminó en diálisis, que ahora está haciendo una o dos diálisis por día. Después ya lo van a corregir una vez que esto termine, ¿no? Que este proceso que está atravesando. Sí, la idea es que sí. La idea es que esto pueda ser algo agudo, un daño agudo, y que cuando empiece a resolver, la diálisis se pueda suspender. Pero bueno, es un... La sigue luchando. La sigue luchando, es un campeón. Es un campeón, la verdad que se la está aguantando súper bien. ¿Ustedes cómo están? Nosotros estamos ahí aguantándolo, obviamente, en estas emociones que van y vienen. Y la verdad que muy conmovidos también por todo el amor que nos está llegando, que es incalculable. Yo no... Todavía no logro dimensionarlo. Realmente no logro dimensionar lo que generó Cami, lo que se genera a nivel social con esta repercusión que tuvo de su caso. Estamos muy agradecidos por todo el cariño, por todo el amor. Realmente quiero contestarle a todos. Por ahí no puedo contestarle por una cuestión de tiempo, pero los leemos, nos llegan. Y también, bueno, remarcar un poco esto de que en este contexto y estando de este lado, empezamos a recibir un montón de casos como el de Cami, incluso no solo de hígado, de otros órganos también, de otros chicos que están en espera, de chicos que ya fueron trasplantados con éxito y que nos cuentan su experiencia. Y hay una red de contención y de amor increíble. Aquí en el hospital también nos decías, con la atención de los profesionales. Acá en el sanatorio es algo realmente que no tengo palabras de agradecimiento, pero con todos, desde administrativos, médicos, enfermeras, mucamas, absolutamente todo el amor con el que hacen su trabajo. Que yo sé que muchas veces uno dice, bueno, es su trabajo o no, es su trabajo, y mucho más que eso. Porque están dejando a sus familias, porque están haciendo guardias extra, porque están poniendo todo, porque no duermen días. ¿Te dejan verlo ahora, un ratito? Ahora me van a dejar verlo un ratito. Me van a dejar pasar un ratito a verlo, con toda la protección, obviamente, y estamos un ratito con él para animarlo, para contarle todo el amor que recibe, que no tengo dudas que llega, que lo hace súper bien. ¿Lo pueden ver varias veces al día, o solamente un ratito ahora, así a la mañana o al mediodía? Y los momentos para verlo son dos, nada más en el día. Lo tenés que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar. Y ahora muchas gracias. No, por favor. Y la palabra de Juliana, que está esperando, incluso, bueno, el papá de Cami se quedó con él, le está por avisar cuando pueda ingresar, porque como ya dijo, son dos momentos que los pueden ver al día, nada más en esta evolución favorable que va teniendo Camilo. Lo que le ha pasado es dentro de lo esperado, de las pequeñas complicaciones que ha tenido, pero bueno, la viene luchando, como dijo aquí su mamá, y bueno, esperamos que pronto podamos tener nuevamente a Camilo en brazos de sus padres, y también aquí, compartiendo con todos ustedes, para que puedan ver, bueno, lo bien que va a estar en un poco tiempo, seguramente, nada más. Le ponemos toda la esperanza a eso.